Música 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 Sol de que me estás matando Me estás acabando No quisiera haber nacido en tu piel Y pagarte con una traición Eres como la espérita De ese pector amor En el corazón Sabes que me estás mal Te estás cantando con mi amor Yo que sufro con mi corazón Eres como el maravillo que me da amor No pico lo que es lo que me da Si mi pecho pide un dolor a mi cruz y no Y que pase lo que pase Que ese pecho amor me lo amas Lo que yo quisiera Podría olvidarte Que el secreto de tu vida Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor No quisiera haber nacido en tu piel Y pagarte con una traición Eres como la espérita Que ese pector amor En el corazón Suave que me estás mal Estás acabando con mi amor Eres como la espérita Que ese pector amor En el corazón Suave que me estás matando Estás acabando con mi amor Yo que sufro con mi corazón Eres como el maravillo que me da tu amor No me hice No me hice ¡Gracias!